I, no, bitch, be on Muy buenas gentes youtuberas sean bienvenidos a un nuevo video para el canal este vez en conoces Esto donde hablamos de series, películas, videojuegos, etc Que la gente olvido o son muy pocos los que la recuerda Y si lo se me estoy tardando en subir este estilo de videos Pero no es fácil hacerlos pero yo llevo más videos subidos Te lo cuendo que Residence 96 Que es un loquendero más antiguo pero bueno A quien llamas viejo yo soy todo un jovencito Espera como llegaste aquí El weón que está editando esto descargo el pack de mi vendes Y los estás poniendo en este programa mucho de segunda Como sea vienes a ayudarme o vienes a joder como a tus compas Joda pero ya se acabo el tiempo de que yo esté aquí Porque el weón no pago mucho porque yo aparezca ahora solo me Claro Solo vayamos directo con la intro de la serie que toca hoy En un mundo de caos y confusión Hermano y hermana pelea a los dos Jing and go 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 Jing es mística y tiene poder Con rayos y hechizos ella sabe ya hacer Jump pelea con su chihuahua Tu corto Tu rico Les enseña a su maestro yo Es un oso Panda rico y gruñón En un mundo de caos y confusión Hermano y hermana pelea a los dos Jing and go ¡Tintando! 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 ¡Otra y maquia se juntarán! ¡Ya los villanos convertirán! ¡Voy mamá! ¡Tintando! ¡Tintando! ¡Me duele! Wow, cada vez que veo esa intro me da muchísima nostalgia, y si yo sé que esta serie no está olvidada del todo, pero para la gente más joven no sabrán ni quiénes son buenos, vamos con la pregunta típica de esta sección. ¿Qué es Jin Yang-Yo? Jin Yang-Yo es una serie animada americana canadiense creada por Bob Boyle, y producida por Getix Animation con sexual Disney y Televisión Animation en las ciudades de Burbank en los Estados Unidos y Toronto en Canadá. La serie fue estrenada en Estados Unidos por Getix el 4 de septiembre de 2006 con una primera temporada de 26 episodios. En Hispanoamérica la serie tuvo su preestreno el 18 de diciembre de 2006 en el canal Getix, y en 1-2-3 y su estreno oficial como parte de su programación fue el 18 de diciembre de 2006 también en 1-2-3. La segunda temporada de la serie se estrenó el 31 de diciembre de 2007 en Estados Unidos. ¿De qué trata la serie? La serie cuenta la historia de dos conejos gemelos adolescentes llamados Jin y Yang, que viven en el dojo del anciano y excéntrico maestro Yo, último panda vivo y único caballero Wo-Fo que queda en el mundo, quien intenta pasar sus enseñanzas a los jóvenes aprendices. Jin y Yang deben aprender a desarrollar los poderes, que desde hace siglos han usado los caballeros Wo-Fo para proteger al mundo de las fuerzas del mal, pero no es una tarea fácil y no solo porque muchos villanos poderosos insisten en atacarlos a ellos y la ciudad continuamente, sino también porque como buenos adolescentes tiene problemas e ideas propias de su edad que no hacen más que meterlos en más problemas. Personajes Jin, un conejo azul, el cual le encanta meterse en peleas y destrozar objetos y es un tanto hiperactivo, intenta aprender el arte del Wo-Fo aunque solo aprende la parte de la fuerza la cual consta de las artes marciales, todo lo que compone el poder espiritual, le parece aburrido y se guine de chicas. Aún así usa su aura para fortalecer su espada de bambú o sus puños y volver los armas en extremo destructivas. Jin, hermana de Yang una tierna conejita rosa, aficionada a la lectura y protectora del medio ambiente, cuando se enfada puede ser muy peligrosa, ella a diferencia de su hermano, domina el lado de las artes místicas lo que básicamente es la magia y algunos de sus poderes son transformación y invisible entre otros. Difieren mucho en ideas y formas de pensarlo cual ocasiona diversas peleas entre ellos por lo que a veces sus enemigos toman ventaja de ello. Yo, el maestro Yo es un viejo panda de más de 100 años de edad, último maestro del sagrado arte del Wo-Fo y último panda del planeta, que en un pasado fue el más poderoso de los guerreros Wo-Fo. Carl el malvado brujo Cucaracha. Carl tiene 13 años y siempre intenta derrotar a Jin a Yang y destruir el poder del Wo-Fo. Por supuesto, ha fallado siempre. Él vive en su castillo Cucaracha con su madre, Edna, la cual piensa que su otro hijo, Herman, es más malo que Carl y este siempre le intenta ganar. Carl tiene un poder espectacular, pero en el episodio Cae la Noche, Yang dice que siempre lo deprimen y desconcentran, por eso ellos siempre lo vencen. En algunos episodios se demuestra que quiere ser amigo de Jin y Yang. Esos poderes son rayos y magia, rayos y magia. Erradicus. Es un grifo que fue el maestro de la noche y villano más poderoso de todos los tiempos. En Bienvenidos al Oscuro mañana es liberado y estuvo a un paso de destruir a Jin, Yang y Yo. Contando este capítulo, aparece en otros más, como antagonista principal o en simples cameos. Fue vencido al final de la segunda temporada, en el episodio Jin, Yang, Kienz. Con la ayuda de todos los guerreros Wo-Fo, fue regresado al mundo de la oscuridad. Antes conquistó todo el mundo y convirtió a Ti y Chai en piedra. Su poder es tan inmenso que puede derrotar a Jo sin su armadura mágica y pudo tener un pelea en excelente igualdad con el aura combinada de Jin, Yang y Yo. Además que para derrotarlo fue necesario el poder de todos los niños en el aura. Jo es un conejo verde, de aspecto sucio y descuidado que surgió cuando Jin y Yang usaron el Wo-Fo para eliminar sus defectos negativos de cada uno de ellos, accidentalmente. En resumen, Jung es maldón como Jin y violento como Yang. Durante un tiempo era un sirviente del maestro Noche. A pesar de ser malvado, en algunos episodios se demuestra una incipiente atracción por Jin, aunque no se ha confirmado nada. Último Ose. Es un alce que se viste con una sudadera negra y además es machista, ya que en el episodio Academia Ono. Utiliza la palabra segurita niña en Latinoamérica, como insulto a Yang solamente porque practica el arte del Wo-Fo. Tiene unos grandes cuernos falsos y metálicos, los cuales tienen diferentes armas e implementos. Siempre usa la frase, Oh a oro. Es maestro de la escuela de la máxima lucha alce, en donde entrena sus estudiantes. Era un sirviente del maestro Noche. Las gatitas Chun-Po. Parodia de las chicas superpoderosas mezcladas con Eyo Kitty. Saben karate, Rocky tienen armas poderosas. Solo hablan con un Neo. Yang era fan de ellas y su equipo de Rocky quería unirse a ellas. Ellas están muy interesadas en las armas prohibidas de la armería Wo-Fo. En el capítulo la pelea de las gatas Chun-Po o el grupo se separa y crean tres nuevos grupos, para jaqueca de Yin y Yang. En el capítulo la fraternidad las gatas engañan a Yang disfrazándose de gatos altos y barroniles, y con un traductor de miaus al lenguaje humano, y amplificando su voz para que suenen como hombres, para distraerlo mientras ellas explotan la pared del gimnasio para robar las armas de la armería. Pero Yin investigan y descubre su plan, ellas la secuestran para que no confiese su plan a Yang y yo. Pero, por un descuido de las gatas, Yang descubre la verdad y se empada con ellas, liberando a Yin, pero las gatas obtienen las armas, y Yin y Yang no pueden detenerlas, pero las gatas se distraen, gracias al maestro Yo, y su ridícula mameluco rosa, que Yin le hizo, entonces Yin y Yang aprovechan la oportunidad, para quitarles las armas, y mandarlas a volar. Kragler. Kragler es un agar con la muy vieja, y se puede considerar el mayor enemigo del maestro Yo, mucho más que el maestro de la noche. Él siempre desea ser más joven, o convertir a la gente en seres más viejos, como hizo en el episodio La Vieja Escuela, donde intentó robar la juventud a Yin y a Yang. Tiene alrededor de 180 años, y siempre se duerme, cuando va a terminar una oración, y cuando despierta, dice palabras como galletas y leche o pastelillos. Episodios y temporadas. Esta serie tiene 65 capítulos divididos en dos temporadas, que una tuvo 26 y la otra tuvo 39 capítulos. Mi opinión y calificación. En mi opinión esta serie puede aburrir muy rápido en ciertos episodios, y en mi calificación es 6, como dije, hay muchos episodios muy aburridos, espero que les haya gustado este video, si fue así, denle like y comenten lo que les ha parecido, los invito a pasarse por mi canal, y si les gusta, suscríbanse, también los invito a pasarse por mi Twitter, que están en la descripción, junto a mis otros canales, y si les gusta el contenido, suscríbanse, nos vemos en un próximo video, adiós. ¡Suscríbete!